Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual a lo que te pedí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Dale mambo Sé que me dijiste que el amor existe Y su poder hace lo que sea Y cambia el destino y quédate conmigo Porque no soporto la idea Con tu amor a la distancia Fortalece la confianza Termina siendo un odisán Así es la razón, pero mi corazón Va ganando en esta pelea Y tu recuerdo me está matando Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides, te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Dile mi vida no es igual a lo que te pedí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Hablé con el hombre que viene en el espejo Mi hijo deja que vuelve Y se vaya lejos Si vuelve ese amor es tuyo Y si no vuelve nunca fue tuyo Y entonces sigue mi sabio consejo Y tu recuerdo Me está matando Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando Por siempre Antes que te vayas dame un beso Solo quiero un beso más Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual A lo que te pedí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime cómo yo te olvido más ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime cómo yo te olvido más ¿Cómo te voy a olvidar? Te veré al final del camino Te veré al final del camino Sea así lo que era el destino Llegó la despedida En contra de nuestra voluntad Hay que decir Adiós